Con la firma del compromiso público por parte de la alcaldesa Neri Rodríguez Domínguez, la Municipalidad de Cauquenes se unió a la Red Diversa, Red Nacional de Municipalidades con oficinas de diversidad, inclusión y no discriminación, convirtiéndose así en la primera municipalidad de la región del Maule en formar parte de esta red. Lo que fue destacado por Jordán Vergara Salinas, coordinador de la Red Diversa, quien estuvo presente en la concurrida ceremonia llevada a cabo en la Casa de la Cultura. Un gran compromiso institucional en seguir avanzando por los derechos de todas, todos y todos en cuanto a la diversidad y disidencias exogenéricas, pero que además hoy en día Cauquenes se convierte en una municipalidad pionera en la región, como la primera en firmar este convenio de colaboración y significando ello pasar de 9 a 10 regiones que están presentes en la Red de Municipios por la Diversidad. La alcaldesa Neri Rodríguez Domínguez, en representación de la Municipalidad de Cauquenes, firmó el compromiso para unirse a la Red Diversa, siendo acompañada en esta acción por los concejales Nelson Rodríguez y Matías Castro, quienes también pusieron su firma en el compromiso, tras lo cual la jefa comunal destacó la importancia del compromiso asumido. Estoy muy contenta, creo que es importante valorar la diversidad, valorarla como un valor, con convicción. Qué importante es poder reconocernos a cada uno, a todas, a todos y a todos nosotres, como seres humanos legítimos, que tenemos el derecho a ser lo que sentimos que somos, amar a quienes deseamos amar. Es tremendamente importante para nosotros ser parte de esta Red de Municipios Diversos para poder ejecutar un trabajo que se está efectuando ya con esta en 10 regiones de Chile y que es un honor ser la primera, ser pionera municipalidad dentro de la región que se sume a esta Red. Tenemos muchísimo que trabajar en esto mismo, en valorar la diversidad y permitirnos ser cada vez más nosotros, nosotras y nosotres. Con esta adhesión, la Municipalidad de Cauquenes reafirma su compromiso con la diversidad, la inclusión y la no discriminación, promoviendo políticas y acciones que fomentan la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su origen, género, orientación sexual, identidad de género, religión, etnia o cualquier otra característica que pueda generar discriminación, lo que fue valorado por Claudio Veloso, titular de la Unidad de Inclusión de la Municipalidad de Cauquenes. Desde el día de hoy, con esta firma de convenio, somos parte de la Red Diversa, la Red de Municipios que trabajan con oficinas de la diversidad sexual. Ya ser parte de esta red nos propicia la posibilidad de trabajar de manera mancomunada al resto de 63 municipios que son parte de esta, poder compartir nuestras experiencias, asesorarnos conjuntamente. La incorporación de la Municipalidad de Cauquenes a la Red Diversa es un paso importante en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa y refleja el compromiso de las autoridades locales por promover la igualdad y el respeto a la diversidad en la comuna. La Municipalidad de Cauquenes se suma así a un grupo creciente de municipalidades en todo el país que trabajan por una sociedad más inclusiva y diversa donde todas las personas sean respetadas y valoradas en su plena diversidad.